Amigo, con lo que pasó vamos a conversar con Francisco Alberto, quien es el presidente del club Gregorio Luperón en Camboya. ¿Qué tiempo tiene usted sin participar en los torneos de la Abasaca? Bueno, muy buenos días para todo el pueblo de Santiago. Nosotros tenemos sin participar en los torneos de Abasaca, como el promedio de algunos cinco años, cuidado si más. No tengo la fecha exacta, pero estamos sin la participación de un largo tiempo ahí. Han visto unos problemas, incluso yo estaba activo y no han sacado porque la fecha que ellos dan para la inscripción, la dan ya quedando semana, día, y es difícil, uno salía a coordinar con los demás niños. Yo participé en unas elecciones hace unos años, como algunos tres años, creo yo que fue a hacer eso, porque iba a Milton, la frontera, estaba como aspirando por la otra plancha, y yo decidí apoyarlo porque entendía que había un candidato que estaba junto con nosotros, porque no es padre de nosotros en nuestro sector, y de ese entonces se han desligado por completo las informaciones conmigo dentro del club. Y no entiendo el por qué hacen las inscripciones, las inscriben, faltando, un ejemplo, les avisan unos dos días o cinco días, pero para empezar estos torneos duran tres meses. No entiendo el por qué, porque si hay el tiempo para ir organizando, y mientras más clubes participan, el evento es mucho mejor. Explícame la situación que pasó con los muchachos tuyos en el torneo pasado, ahora, reciente. Sí, los niños míos no pudo inscribirlos, por el tiempo que no daba, pero sí el Chacal sí pudo inscribirlos, no entiendo el por qué. Porque todos los niños míos, el club, tengo fotos ahí de ellos, si quieren te las puedo mandar al programa también, que no tengo ningún inconveniente con eso. Sí pudieron ellos representar el club, entonces mi club sí no pudieron ellos representar, porque no entiendo la razón. Entonces yo no podría inscribirlos, pero el Chacal sí tiene la facilidad, porque está dentro de hacer esos meneos. Y nosotros tenemos la escuela de baloncetos, que trabajamos el año entero ahí con los niños. Y no hemos podido decir que Abasaca no ha dado la mano en nada. Y nosotros tenemos niños ahí de todas las categorías, que solamente nos dicen, y estamos listos para cualquier evento. Las denuncias que hace Robinson Aracena, ¿cómo tú las ves? Que están muy bien, y yo apoyo a Robinson Aracena, porque debería, eso debió suceder hace años, que apareciera una persona, por lo menos que tuviera el coraje de enfrentar. Y lo que está haciendo está bien hecho, porque en verdad, si nos vemos aquí en Santiago, usted que trabaja en su programa de deporte, aquí no hay un baloncetista aquí en Progreso, aquí en Santiago. Nosotros estamos atrás de todos los pueblos de aquí, del área de Ciudad. Gracias al presidente del club, Gregorio Luperón, en Camboya. Muchas gracias.